¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Compañeros! ¡Qué bien! Bien, nos vemos, compañero. ¡Suscríbete al canal! Sobre Adrian Toomes, alias Bulger. Al parecer, este criminal alado padece de cáncer y fue trasladado a la enfermería de Raft para su tratamiento, que obviamente les costará una fortuna a los fondos públicos. Ahora preguntaré, ¿para qué hay una enfermería en Raft? Es una prisión de máxima seguridad llena de psicópatas. Si se enferman, que la naturaleza siga su curso. Sé que es injusto, pero también lo son nuestros impuestos. ¡Suscríbete al canal! Secuestro de autobús turístico, el nuevo entretenimiento de Nueva York. ¡Spider-Man! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué? ¿También trabajan aquí? Para este edificio es importante cobrar el estacionamiento. ¡Gracias! ¡Alevar! ¡Buena pelea! ¡Diez por el esfuerzo! No va a funcionar, saben que estoy aquí Podría meterme por el hueco del elevador Debería poder llegar hasta el penthouse desde aquí ¿No hay problema? No hay problema, no hay problema No hay problema, no voy a seguir ¿Dónde está? Muy bien. Falta poco. Aléjate de la luz. Aléjate de la luz. Aléjate de la luz. ¿Bombas de fuego? ¿En serio? Aléjate de la luz. 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 Bien. ¿Ahora qué? Ingrese la contraseña. Aléjate de la luz. 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 Es seguro ¿Qué es lo que querían? Solo registros financieros ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo sabes de eso? ¿Por qué lo quieren? Ni yo sé lo que es El señor Osborne ha invertido montones de dinero en esto durante años Pero mantiene el proyecto secreto Soy el único que tiene registros al respecto Ya no más Parece que copiaron algunos registros a un servidor seguro Información de nómina del Dr. Isaac Delaney ¿Quién es él? Honestamente no lo sé ¡Abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Espera! ¡El elevador! ¡Un momento! ¡Casi lo tengo! ¡Intenta caer más lento! ¡Te tengo! ¿Estás bien? Sí, eso creo Bien Bien En cuanto a espacio para elevadores Está bien Hola, Yuri ¿Estás bien? Sí Pero no le saqué mucho standish porque llegaron los hombres de Sable y me hicieron retroceder ¿Qué sucede? Me parece que solo quieren silenciarlo Porque sabe del aliento del diablo Claro Sea lo que sea En eso estoy Creo que encontré una pista ¿Una pista? Pareces policía ¿No querrás decir patrulla araña? ¿Yuri? Me lo merecía Peter ¿Qué pasó con standish? Está a salvo Bien, genial ¿Y los demás? Estaban buscando un nombre ¿Tienes un bolígrafo? Sí Bien Doctor Isaac Delaney Bien ¿Quién es él? ¿De qué se trata? Esperaba que tú pudieras decírmelo Estoy en ello Dame unos Ah, y antes de que se me olvide Dejaste el rastreador de Tomston en mi casa Lo dejaré en el laboratorio del Doctor Octavius Te aviso si sé algo de Delaney ¿Quién es él? Ellos no están intercambiando tarjetas de béisbol Hola chicos ¿Tienen recetas para esto? ¡Chicos, vamos! ¡Acabaré contigo! Mensaje del Doc Siento llamar más tarde Pero la cabeza ya me explota de tantas ideas Tenemos que aspirar a más, Peter ¿Por qué constituir extremidades por copia Así podemos mejorarlas? Entiendo que las personas que hayan perdido un brazo Lo quieran recuperar Pero podemos darles algo mejor No hace falta usar el cuerpo humano como precaución Podemos ir mucho más allá El solo piénsalo Doc está dando las últimas puntadas Espero que no se quede sin hilo Atención Te digo Oye, ¿tienes tiempo de hacer algo por mí? No Pero si me lo pides bien Me informan Me informan sobre una caja sospechosa En un tejado de Hell's Kitchen Llamaría al escuadrón antibombas Pero si solo se trata de un proyecto escolar Sí, lo sé Crisis presupuestaria Bla, 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 bla Y... ¿Puedes encargarte, por favor? Ahí está la palabra mágica Esperemos que sea un proyecto escolar Vaya, extraño esa época Los proyectos de la escuela son mucho más fáciles que los de la vida real Equipos terrestres aquí, Control Puedes el estado de Tribeca Atacan el TVP, Oscar Son los demons Los de Sable no me aman Pero no puedo dejar que los demons los maten Si yo no les agrado a los de Sable Ustedes no me agradan ni un poco ¡Sacar vos, mi otanma! ¡No me limpie aquí a su madre! ¡Ni na! Bueno, los demons iban a cavar a esos agentes de Sable Necesitábamos de tu ayuda Pero fue divertido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¿Todo esto para mí? Perdió la llamada de Tia May Peter, hablé con la madre de Mai Le encantó la idea de que trabaje aquí La pobre mujer también está sufriendo Pero intenta mostrarse fuerte ante su hijo Debe vivir su duelo Y May debe ver que vale la pena seguir viviendo Fue una buena sugerencia, Peter Seguro que Ben estaría orgulloso MJ, ¿qué averiguaste sobre Isaac Delaney? Ve la foto El dispositivo que creé para interferir con las alas de Voltour Qué lástima que las haya mejorado Lo siento, MJ ¿Encontraste algo sobre Delaney? Ve la fotografía que envié ¿Cuál es Delaney? No sé, supongo que tendrás que ir a la fiesta y averiguarlo Qué bien que ya tengo disfraz Aquí Control, ¿cuál es nuestra situación en... Mad Control, Demons atacando un puesto de control Debo detenerlo antes de que sea una masacre Debo detenerlo antes de que sea una masacre ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias por salvar nuestro trasero! ¡De nada, temibles soldados fascistas! ¡Gracias por ver el video! 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 Soy tu vecino amigable, Spider-Man. Sabelo todo. 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 Tranquilo. Solo díganme qué quieren. Es una broma, ¿verdad? No son armas reales. Vuelve, ahora. ¡Suéltalo! ¡La cabeza abajo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? ¡Claro! Bien. Bien. ¡Feliz Halloween! ¿Algo de luz de ambiente? ¡Suéltalo. ¿A dónde llevaron a Delaney? Allí está el Dr. Delaney. ¿Quién eres? Estás trabajando con alguien en un laboratorio de Oscorp. ¿Cómo lo sabes? No tenemos tiempo, Isaac. Dime el nombre. ¡Terminó el show, Lee! Bueno, parece que no del todo. El nombre... Dr. Morgan Michaels. Gracias. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Estos son todos! ¡Debo buscar a Lee! ¡Suscríbete al canal! Hay que impedir que se lastimen. ¡Créeme! ¡Es por tu bien! ¿Qué le hizo Lee a esta gente? ¡No! ¡Otra vez ese tipo! ¡Estará bien después! ¡No quisiera hacerlo, pero es la única forma! ¡Amén! ¡Gracias! Yuri, requiero tu ayuda Me informan sobre disparos en la ESU Sí, fui yo Te explico después Ahora tienes que encontrar al Dr. Morgan Michaels Martin Lee va tras él Entendido Spider-Man, ¿quién es el Dr. Michaels? Es el científico del proyecto Aliento del Diablo ¿Lo encontraste? Sí y no Sable dice que lo tienen en algún refugio de la ciudad Pero no me dicen dónde Pensé que ustedes trabajaban juntos ¿Igual yo? Bien, sé cómo encontrarlo Te avisaré si funciona ¿Te encontraste al Dr. Delaney en la fiesta? Sí, pero Lee también Ay, no ¿Qué pasó? Lee lo corrompió e hizo que se suicidara Eso es horrible Hay que detener a ese tipo Lo haremos Antes de morir, Delaney le dio a Lee un nombre Morgan Michaels Morgan Michaels ¿Quién es? No lo sé, pero apuesto a que trabaja en el proyecto ¿Averiguaste algo de ese archivo del Aliento del Diablo? Sí, escucha Hace unos años Osborne fue con Fisk y le pidió que construyera un laboratorio Pero que lo mantuviera oculto ¿Laboratorio secreto para el Aliento del Diablo? Si es tan peligroso como creemos, puedo ver por qué ¿Dónde está el laboratorio? Eso no está en el archivo Osborne hizo que Fisk destruyera los registros Todo lo que tengo son facturas de la cuenta personal de Osborne a Construcciones Fisk Conociendo a Fisk, guardó las facturas para extorsionar al alcalde Todo conduce a Norman Osborne Supongo que es hora de hacerle una visita Dudo que te vaya a decir algo No planeaba preguntar Gracias por ver el video Gracias por ver el video